Un cariño para ustedes, algo que andamos por ahí trabajando, trabajando con mucho esfuerzo Y vamos a mandarlo hoy, 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 en esta madrugada, para ustedes Para que digan saluditos de la buena, un parito Carcican policiaños y ir a mi tierra, ¿dónde más ir? Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios, no se olviden de mí Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo, no quiere beber Yo sin poder ir, yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no me doy sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No he sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de tirasol Una deportación, una deportación De botita, pisa, peruñera, seguido por el migüey Jardinero, cocinero, igual me la rico, grana, migüey Y aunque me miren para abajo, la cara levanto, encanto a mi foto Como quiera soy amigo y también mexicano Como dice raza, mexicano